El mundo, desde la más remota antigüedad, ha estado dominado y gobernado y controlado por entes sobrenaturales extraterrestres, no humanos. Es muy difícil, porque la gente no lo puede creer. Se le ha acostumbrado de toda la vida a lo mismo, a la opresión, las invasiones, las matanzas religiosas. Porque las matanzas, asesinatos y las aberraciones marciagónicas han sido en torno a la religión. Sobre todo los niños, de toda la vida, ya mucho antes del Canaán, en Egipto, incluso en Egipto, todos los niños de los hebreos dieron órdenes de eliminarlos a todos. Vieron las escrituras en el Éxodo. En el Canaán era común, para todos, asesinar niños, quemarlos, ha sido la continuación de la Iglesia Católica. O sea, el Vaticano, la Iglesia Católica, las ceremonias místicas, las pedofilias, asesinatos, las cruzadas, quemar gente viva, la Inquisición, eso ha sido lo común y se le ha acostumbrado a la gente, la gente lo ve no lo malo. Y el hecho de las guerras mundiales, las matanzas, odios agresivos entre religiones, ha sido lo normal. Y hoy el mundo está en peligro de destruirlo por causa de las religiones. Los asesinatos más diabólicos, la religión. El Islam, el catolicismo, el hinduismo, el budismo, o sea, es el fanatismo y el peligro de la destrucción de la Tierra por elementos fanáticos, locos, religiosos, que están destruyendo a sí mismos y a la Tierra. Por eso es muy difícil, prácticamente casi imposible, hacer comprender a la gente que el mundo está siendo engañado y manipulado por extraterrestres. El gobierno norteamericano, que es la Policía Mundial, es el gobierno más competente y armamentista del mundo, incluso más que China, Polichina, y es verdad que tiene dos millones y medio de soldados, hombres y mujeres, perfectamente disciplinados. Pero la potencia mundial es angloamericana en cuanto a armamento, técnica, pero es que el apoyo de Norteamérica está siendo llevado por extraterrestres, tecnología extraterrestre, apoyo extraterrestre. El capital más grande del mundo es por mediación de tecnología extraterrestre para poner individuos en sus posiciones relativas y tener controlado el mundo con un capital sin límite, como sucede con el Vaticano, que siendo una organización criminal diabólica, van quitando papas y poniendo porque son asesinos de niños, en rituales satánicos, papas y tratenales. Pero es que está a la orden del día. Los satanistas y los pedófilos de generaos más grandes de la Tierra, millones de niños violados, aparecen fosas en los monasterios de cientos y cientos de niños, en todo. Han sido la continuación del satanismo del Canaán, porque en las noblezas y las religiones, sobre todo el catolicismo, es la continuidad del Canaán. Se extendió por Europa la religión de los Caneos, empezando por Roma, Canaán, Roma, Grecia, todos esos países de Babilonia y Europa, y ahí pusieron sus nobrezas, que son procedentes de los cananeos, y siguen los mismos rituales. Las nobrezas se tienen que imponer mediante sacrificios de niños. Si no aceptan sacrificios de niños, no os continúan, los quitan. Quieren terror y terror. Quiero contarles algo interesante, por el hecho de que la gente, ya digo, es difícil. A la gente se le mete todos los días en la televisión, fútbol y más fútbol, telebasura, telenovela, video musical, películas, tal. A la vez des en cuenta que las películas, en la televisión, casi el 70-80% o más, ya, va a ser dentro de poco el 100%, relación con lo demoníaco, con lo diabólico, con lo satánico, ya el 100% será dentro del punto. Todo relacionado con lo diabólico, para mentalizar a la gente con el satanismo, con el ocultismo, con la magia, Harry Potter, con la adivinación, con la relación con demonios, es alucinante. Pero des en cuenta una cosa, que la gente no puede darse cuenta, ni aunque se dé cuenta, ni se inmuta. ¿Cuándo han visto ustedes en televisión un solo programa donde se ve un esqueleto de un gigante? Y se han sacado miles, a lo largo de la historia, miles. No verán nunca, nunca, un programa, aunque sean unos minutos, donde arqueólogos desentierran un gigante, un nefeli, esqueleto. Aparecen todos los años montones. Ahí en internet, hay colgadas miles de fotos, de diferentes lugares de la tierra, desenterrando esqueletos de gigantes. Nunca verán en televisión, ni un programa. ¡Jamás! ¿Y dónde van a parar los esqueletos de gigantes? ¡Jamás! Lo dirán, antiguamente iban a los monasterios. Y allí en los monasterios de toda Europa, rendían cultos asignando niños. Hace poco, en Irlanda, se desentierro una fosa con 800 niños. Cada vez, en varios monasterios que desentierran, hacen reformas, aparecen cientos de esqueletos de niños. Otros periodistas hablaron con la antena 336. Y la antena 336 se informó y yo vivía en Valencia, entonces, en mi piso de Valencia, y entonces, unos periodistas de la antena 336 de la sucursal de Valencia, Javier Martín y Rocío de la Vara, dos. Y fueron a mi casa, me llamaron, tuvimos una interview y estaban interesados a la antena 3 en hacer un reportaje para sacar algún gigante de estas rocas. Diciendo que ellos se harían cargo de cualquier gasto y hacíamos un reportaje, hacíamos una roca, primero un reportaje sobre las rocas donde están las marcas, todo, y luego intentar pedir permisos y si no, por las buenas, por las malas, abrir una perforación, una roca y ver un gigante. Porque hay otros entes sobrenaturales que van a apoyarme para realizar este gran proyecto de revelar todos los enigmas y misterios que faltan por revelar que son todos antes del armagedón final.